muy buenas warrefteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos con la tier list del parche 3.1a pero antes me gustaría explicaros algunos cambios que voy a hacer en las tier list bien ya sabéis que las tier list pues me llevan mucho tiempo hacerlas la verdad es que esto a mí no me importa es algo que me gusta y lo hago con mucho cariño y gusto para todos vosotros pero sí que es cierto que son muy largas que es lo que ocurre cuando hay un parche grande pues eso tiene mucho sentido porque ya que hay muchos cambios muchos campeones suben bajan bien y ni van pero cuando nos encontramos en un ciclo de parches menor como es este cuando digo ciclo de parches menor hago referencia por ejemplo 3.1 a o b o c es decir son pequeñas correcciones que hacen los campeones que pueden provocar que suban y que bajen pero que no sufren las tier list demasiadas modificaciones pues bien lo que voy a hacer mientras que estemos en este tipo de parches más chiquititos lo que voy a hacer es las tier list intentar hacerlas pues más rápidas como más rápidas pues sobre todo me centraré en dar explicaciones en aquellos campeones que hayan sufrido cambios ya sean de forma directa indirecta o que hayan aparecido en el meta me explico directa porque le hayan hecho buff o nerf indirecta porque cuando tú a veces subes un campeón o algún objeto puedes subir en la tier list pero a lo mejor otros que son buenos como respuesta también suben precisamente por eso de acuerdo entonces y en cuanto a los descubrimientos pues por ejemplo hay veces que se descubre que tal campeón va bien en esta posición con esta build y se convierte en algo muy fuerte por ejemplo gragas no sufrió modificaciones y entró en el meta nuevamente pues porque oye mira empezaron a utilizarlo con su build ap etcétera empezó a ganar muchos enteros pues bien más de lo mismo entonces me pararé en eso y el resto de campeones que no han sufrido modificaciones y que se encuentran igual que antes pues los analizaré de una forma mucho más rápida entonces si queréis ver a lo mejor explicaciones más concretas pues o más alargadas iros al parche primario es decir por ejemplo en este caso ya el 3.1a yo creo que es algo bueno creo que creo que es una buena idea va a hacer que sea un poquito más ameno y sobre todo pues que evitar caer en la repetición de muchas veces que es lo mismo porque hay campeones que no cambian y realmente pues al no tocarlos al no sufrir modificaciones se mantienen igual así que en el momento que obviamente haya modificaciones de algo yo siempre me pararé explicaré esto sube esto baja etcétera así que chicos espero que este cambio lo apoyéis creo que es una buena idea voy a intentar hacer la tier list más rápido más amena sobre todo que no hay demasiados cambios aunque hay algunas cositas que tenemos que mencionar y sobre todo pues me incidiré en ello y en el resto pues iré un poquito más deprisa así que chicos no vamos a perder más tiempo vamos de lleno con la tier list del 3.1a y bien familia vamos a comenzar como siempre de top a bot de baron lane a dragon lane y vamos a meternos de lleno con esta baron lane vamos a dejarlo aquí que lo veáis todo y comenzamos con los reyes y reinas tenemos a renekton que es cierto que ha sufrido un pequeño cambio lo que lo que vais a notar es que va a tener menos impacto menos robo de vida en el early game pero en cuanto empecéis a tener objetos ya que le han mejorado el daño de ataque adicional el robo de vida a través de ello va a robar más y va a tener un sustain más potente con lo cual sigue mantendose muy fuerte y es una opción muy muy potente para el carril superior con capil no vamos a descubrir nada nuevo desde la entrada del desgarrador está más fuerte todavía en el meta ya era muy fuerte y ahora se mantiene igual tenemos también si hacemos sobre todo nos fijamos en los bruiser darius sigue siendo el rey no ha sufrido modificaciones la verdad es que utilizar los chicos cuando tengáis mucho mejor delante la verdad es que es una opción muy muy buena jace en términos de potencial se sigue manteniendo como algo muy fuerte tampoco recibe modificaciones pero sí que es cierto que va a exigiros muchas partidas para poder sacar el máximo partido es un campeón complejo y a la hora de ser gankeado y demás tiene mucho peligro ya que tiene es fácil asesinarlo divear lo o al menos jugamos un campeón que es muy difícil jugar por detrás hola es cierto que ha sido nerfeado chicos yo he sido en mi estilo habéis visto juego muchísimo la igualmente este campeón sigue manteniéndose muy fuerte es verdad que en el feral 3 pues se nota pero es que sigue otra de ando por daño se sigue manteniendo en ti eres el plus así que chicos no os preocupéis en cuanto a set y en cuanto a riven más de lo mismo son campeones que no han cambiado nada no han tocado nada set es muy bueno sobre todo al igual que darius os recomiendo cuando tengan muchos meles y sobre todo tanques con mucha vida os va a ayudar mucho y en cuanto a riven es una campeona que es cierto que es muy potente pero exige demasiadas partidas entonces no la jugáis hasta que tengáis un dominio y por ejemplo mi riven es una broma es una broma muy macabra del universo soy muy malo con riven solamente tengo dos partidas con ella pero es bastante compleja quiero decir echarle horas a esta campeona y os va a resultar muy beneficioso en cuanto a fior así que es verdad que el estilo splitpus muchas veces os he dicho que no es demasiado recompensado en el solo q realmente es peligroso vuestros aliados se suelen pegar por todo el mapa pero no hay que negar el potencial de la campeona que es muy pero que muy fuerte y es muy potente para intentar carrelear y sobre todo buscando los unos versus unos llegando y haciendo mucha ventaja no en la vara online tenemos a graves graves es que directamente chicos está supremamente roto quiero decir está muy roto pega muchísimo no ha sufrido cambios él la entrada de la navaja salto le ha ayudado pero es que solamente pues como os digo a veces se descubren cosas y este campeón ahora mismo pues es muy muy potente en las solo líneas mete mucha presión y sobre todo en la vara online contra melés es demasiado abusivo así que os lo recomiendo a aprender a jugar un poquito con él porque es un poquito diferente del resto de campeones pero creedme que no os va a decepcionar vamos vamos al siguiente tier que es el tier ese a cali se mantiene es decir todo lo que hay ahí se mantiene más o menos igual a cali siendo muy buena asesina aquí es verdad que sufre contra algunos manchas por eso no está en ese plus pero creedme que es muy muy potente os va a necesitar partidas pero es muy buena para mi gusto de hecho ahora mismo la mejor asesina del juego tenemos luego a irelia muchísimas partidas chicos muchas 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 partidas es lo que tiene es buenísima en términos de daño problemas no aguanta no resiste tenemos a jax es verdad que es muy potente en el espíritu en el duelo pero pues early game no es el mejor de todos así que chicos no vuelvan los locos en el early game tener fase de líneas tranquila y escalar es muy bueno gragas es verdad versión tanque o ap aquí se suele utilizar versión tanque es verdad que lo puedes hacer algo híbrido una will un poquito mezclada sigue siendo muy buen personaje junto con garen pues los dos mejores tanques puros del juego si utilizas a gragas como tanque puro y la verdad que funcionan muy pero que muy bien es verdad que se nota el nerfeo a garen pero garen con su silencio y sus justicias de naciona sigue siendo muy bueno wukong se ha asentado es de hecho muy acertadamente lo puse en tier s se sigue asentando como un pick muy pero que muy bueno y tiene una fase de líneas un early game muy bueno vais a ganar algunos early games precisamente por esto no gana contra muchos matchups es la realidad y el problema que tiene es que le es sobrescalado vale es decir en las tinfey vas a aportar mucho mucha utilidad con vuestras con vuestras iniciaciones con vuestros ciclones pero es cierto que principal ventaja early game vais a pegar duro vais a manteneros en con vida pero sí que es cierto que luego en línea contra muchos campeones vais a sufrir en el mid late game como pueden ser camils fioras propios graves es decir os outscalan os escala nos pasan por encima así que por eso no está más arriba pero ojo es un ping muy interesante y si queréis aportar el equipo es un buen pick yo me lo he puesto aquí ya sabéis comenzar anterior vez porque es un pick que se puede hacer para hacer un funnel in en la jungla solamente lo dejo para que lo veáis no os recomiendo jugar yumito vale tiene cierto potencial si jugáis con un dúo jungla e intentar para poner muy gordo a vuestro jungla y cederle todos esos recursos y vosotros ir montaditos en él pero vamos esto es una cosa que se vio en el competitivo ya sabéis os pongo cositas justas vamos al tierra y aquí entran un poco las cosas un poquito raras a ver mundo sigue siendo un buen tanque me parece mucho mejor la versión gragas tanque o el garen el otro mundo las cortacuas lo siguen haciendo polvo con lo cual tier a leasing si sois buenos con él podéis aprovechar de su elevado daño al igual que ocurre en la midlane leasing chicos jugarlo en la posición de jungla solamente os lo pongo como dato para que lo sepáis porque algunos jugadores muy habilidosos con él y que le sacan mucho partido pero no es una recomendación que yo os haría en ranked solamente lo pongo para que veáis el potencial jarvan a pesar del bufo hay que ser realistas le mejora velocidad de ataque a través de su bandera no es algo espectacular ni tampoco va a cambiarle su posición en el meta ni nada es decir sigue siendo bueno fuerte en early game y luego se aportará en el teamfights utilidad nada más es un tanque iniciador zen sí que es verdad que lo he bajado de tier y la verdad chicos es que se nos ha terminado de encontrar el impacto que tiene me he encontrado con de hecho hablando con algunos pro player a un sen bueno no que tiene o que ha jugado lo suficiente para intentar exprimir el máximo al campeón y es cierto que hay demasiadas opciones por delante de él tiene su utilidad su ti global su town estamos de acuerdo es un buen pick pero no tan 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 fuerte como parecía inicialmente así que chicos lo he movido al tier a en cuanto a pantheon es un pick muy bueno muy agresivo mucho en el early game pero ese es su principal también contrapunto si no salís por delante en el early game os vais os vais fuera del game porque se queda muy por detrás pero es muy bueno para intentar jugar abusando es cierto que no estaría más alto porque ahora mismo la valor lena y cosas demasiado potentes entonces ganar a lo más potente es muy difícil y ya vamos con los últimos tier b y c que ya nunca os recomendaría malfite eso es una ulti con patas en absoluto lo juguéis solamente si pues no tenéis más narices o queréis una iniciación o vais en premade o queréis echaros unas risas es un campeón sin presión y os van a comer vivos kenen le falta daño para abusar con sus ataques luego aporta las teamfights pero también hay muchas formas de hacerle counter en las teamfights con lo cual todo esto es todo esto todo lo que es el tier b y c se mantiene absolutamente igual kyle demasiado escalado axan tienes que ser muy nicho y los adc es al igual que ven y que lucian como se queden un pelo por detrás estáis totalmente fuera porque los bruises os escalan mucho más rápido y mejor en el early mid game entonces como os queréis por retras con ellos es muy difícil abusáis del rango contra melee precisamente para intentar sacar ventaja pero como no lo consigáis creedme que se os complica mucho la partida galio es un ante ap que no se juega en la baron lane se suele jugar en la mid lane hay algún psicópata por ahí que lo juega en esta línea así que no os lo recomiendo tiene muchos counter es decir sufre mucho es un anti asesino ap no es contra todos los guerreros adc hay aquí trindamer es cierto que tiene cierto potencial pero necesita escalar demasiado necesita tres dos tres ítems mínimo y la verdad quiteándolo con cc y con exhaust y demás se reduce mucho su potencial entonces bueno no está ni mucho menos para estar en una posición más arriba jasuo es injugable la baron lane tiene demasiados counters rengar es un pick un poco especial también es verdad que muy sugestionado no porque muchos ven a lo mejor en pc se juega o se ha visto a lo largo de la historia y la gente se cree pues no funciona nada bien no os lo recomiendo os recomiendo que juegues otro tipo de cosas mucho mejores y en cuanto al tierce el último vamos a lo mismo nasus y sinje tienen que escalar pero ojo que hace una pequeña aclaración sobre esto si le tengo puesto el ojo a sinjet y es que sinjet está siendo muy piqueado e incluso baneado en china en la que es el parche anterior no lo han tocado tampoco en este parche y parece ser que le han descubierto la utilidad frente a algunos matchups estoy investigando sobre esto y cuando tenga más información no os preocupéis que os lo pondré os lo reflejaré en las tierlas y en todo incluso posiblemente le haga un vídeo así que ojo con esto de momento lo pongo aquí porque es verdad que no conocemos todavía el porqué nasus tiene que escalar demasiado luego tiene potencial de carry pero sí que es verdad que cuando subáis de elo os van a aplicar todo el cc os van a molestar y es bastante complicado os pueden abusar mucho en early game y no tiene mucho sentido es decir el estilo de arranque es muy caótico y lo es el escalado por la general tiene sus problemas temo pues bueno es un campeón que en cuanto a tradeo siempre se suele quedar por detrás cuando le contestas apropiadamente con lo cual la verdad que no tiene demasiado demasiado potencial así que chicos esto es la barrel lane vamos con el siguiente rol vamos con una de las posiciones más influyentes de la partida y no es otra que la jungla bien vamos a ver qué es lo que tenemos lo ponemos por aquí para que todos lo veáis por estos chicos decirme por favor si luego veis todo absolutamente bien tema de runas campeones que no hay ningún tipo de problema y vamos con el tier s plus la verdad es que esto no ha cambiado mucho me explico leis se sigue manteniendo como el principal en daño movilidad capacidad para carrelear 1 vs 9 y sobre todo desde el early game muy potente sobre todo si sois muy buenos con él necesitáis la verdad que bastantes partidas chinzao ahora mismo tal y como se esperaba es una auténtica bestia los buffers la han sentado como una como un tiro y la verdad es que es muy muy potente chicos chinzao es una versión de leasing menos complicada tiene muchísimo daño aguanta una barbaridad con la nueva will y la verdad es que os lo recomiendo muy mucho kathis el mejor asesino actualmente literalmente es el mejor asesino con bastante diferencia muchísimo daño sobre todo objetivos aislados el arranque te puedes beneficiar mucho de ello jacks al igual que la barrel lane necesita escalar pero luego se convierte en una auténtica máquina sobre todo su clave es la última y chicos por favor utilizad la última y la última es absolutamente absurda la cantidad resistencias que te da entonces cuando entráis aguantáis muchísimo su early game es un poquito más un poco más más feo pero consigue aguantar mucho y luego además conforme empiezas a escalar te vuelves en una cosa imparable que se va comiendo todo el mundo utilizarlo sobre todo cuando tengan demasiado cc que es lo que más le molesta a olaf perdona a jacks en cuanto a olaf como he dicho el nerfeo le ha se le nota un poquito pero si es una auténtica bestia principal fortaleza del early game si no conseguimos por delante a lo mejor sufrís un poco pero creedme con estas wheels nuevas de cuchilla negra más desgarrador divino aguanta pega y es una auténtica bestia eso sí tenéis que jugar agresivo y dar caña desde el game y graves graves es que de verdad chicos es una auténtica pasada como ha subido a mí me encanta es un personaje favorito independientemente de eso es que es demasiado fuerte vale principal debilidad early game tiene que escalar pero con este bicho conforme empieza a escalar los trabucazos que mete no tiene ningún tipo de sentido es verdad que tenéis que acostumbraros como he dicho en la bar online a jugar un poco su estilo de juego no con la distancia jugando con los perdigones la distancia a la que pegas pegas más menos etcétera pero es cierto que si tenéis una partida más o menos medio tranquila en la que podéis escalar sin problemas que no sea la típica partida que lleváis 10-0 el minuto uno pues la verdad que es muy pero que muy potente y os lo recomiendo encarecidamente es muy fuerte en el siguiente tier tenemos a camille es verdad que camille en la jungla es potente es cierto si tiene mucho potencial pero su early game es un poco débil que al igual que graves sí pero la diferencia es que camille en la posición de barrel lane es muy potente al igual también que como le pasa a grace pero es cierto que exige partidas exige potencial es complicadita de usar así que bueno tiene mucho potencial es cierto pero os lo he puesto un poquito más abajo precisamente por eso a igual que puede ser por ejemplo con pasa puede pasar con idelia vale una campeona que exige muchas partidas mucho manejo mucho control y que obviamente si lo tenéis adelante ir por ello podéis que arreglar partidas con ellas pero sí que es cierto que va a tener un trabajo previo para poder sacarlo adelante luego después tenemos ya un poco de todo tenemos a set en la jungla que sí que es verdad que su primer su limpieza pues no es quizá la más rápida pero tienes una muy buena iniciación sobre todo si en el equipo enemigo tienes bastantes melés o tanques es muy potente la verdad que es uno de los personajes más potentes ahora mismo del meta pero como digo está muy fuerte riven típica guerrera que le va a ser exactamente lo mismo que de ella que necesitáis bastantes partidas bastante control es más de hecho yo no la jugaría si no fuerais vosotros hasta que no tengáis bastante control muchos combos a saber cómo jugar con el 3 y con el 1 especialmente activar la habilidad lo que le mete los ataques en términos las habilidades en fin todo lo que hace que riven sea una campeona muy pero que muy buena tenemos luego a rengar que sería el segundo el siguiente asesino más potente después de kha'zix rengar el problema que tiene es que a la hora de entrar los objetivos pues es bueno entrando cuando el equipo enemigo los empiezan no empezando los vosotros vale y cazando a gente por ahí suelta al típico tonto que es plipusea al típico tonto adc que se pierde por ahí a esos machacarlos es muy bueno pero ese toque es un poquito más difícil y no tiene tanta movilidad como kha'zix por eso kha'zix está más arriba en el meta agragas aquí lo podéis utilizar tanto ap como como híbrido tanque o tanque la verdad que yo os lo recomiendo ap es muy divertido muchísimo daño es muy potente obviamente sois más guansoteables pero como herramienta de poke y disengage es brutal la mejor del juego fiora bastante compleja de utilizar en jungla yo particularmente si no sois un elo alto y tenéis un conocimiento o al menos sois ya jugadores experimentados de wild rift no os la recomiendo es bastante difícil de utilizar y sacarle partido no tiene buen engage no tiene buena teamfight y para tener buena teamfight necesitas muchas manos con ella es decir tienes que exige muchas partidas no entonces yo es como que le pasamos el juego o la vida en el modo difícil así que bueno la potencia que tiene eso sí reside en su gran daño tenemos algo con que tiene una una potencia muy buena está sobre todo en los bajos intermedios va a funcionar muy bien muy buenas infecciones mucho cc y sobre todo buen daño la verdad que está en un estado bastante bastante interesante y por último que me lo he dejado a propósito es vi vi con el bufito que ha recibido en este parche 3.1 a está muy pero que muy guay más de lo que parece y lo vais a notar vale así que ha subido un pequeño escaloncito muy potente muy sencilla de utilizar y os lo recomiendo mucho en el tierra ya iríamos a lo siguiente que es nunu le han mejorado en este parche los la relación de poder de habilidad el ap buscando quizá hacerle un poco alguna build híbrida tipo vara de las edades el capa de fuego solar meterla mejor para ir un rabado ni el resto tanque o algo así sinceramente se mantiene como lo que es un buen tanque la build tanque es lo que más le apoya pero sí que es verdad que tampoco es que nos pasemos con un que no se ha vuelto demasiado fuerte ya es muy complicado de utilizar sinceramente es muy bueno abusando en línea en las solo líneas en la jungla pues yo sinceramente no lo recomendaría creo que es algo que seáis muy adictos de james y se os dé muy bien es más fácil sacarle quizá beneficio en otras líneas donde tú le puedes jugar de forma muy agresiva al enemigo en uno versus uno y en jungla bueno pues tienes que jugar un poquito más inteligentemente porque no desde los lados sabiendo cuando porque en objetivos neutrales y luego entrando en martillo cuando está la gente debilitada pero bueno es complejo de utilizar panteón muy bueno en early game como no salgáis por la antena early game se os complica el game aunque bueno si es verdad que a diferencia de olaf olaf es mucho más bruto tiene anti cc y aún encima pega más pero bueno panteón es una buena herramienta así que es ser buenos desde el early game morgana limpia muy rápido susceptible a invades nos convertís luego en pura utilidad y con la abuela asquerosa con rila y liandri etcétera etcétera sois muy pero que muy molestos es una buena campeona pero cuidado con el del game que es su principal debilidad y ya mucha gente obviamente se lo sabe y le complica mucho la vida morgana eso deja de ser una buena campeona para la jungla y ha bajado mucho obviamente han hecho un nerfeo lo necesitaba estaba roto no era nada que no se supiera ya ha caído esta tierra todavía es jugable si es jugable pero también hay que reconocer que es un campeón que ahora mismo pues se resiente mucho del derfeito que la ha caído tenemos a mundo y allá van sobre todo recordad que allí más es sobre todo lo que tardaba en limpiar la jungla que era absurdo no tiene no tiene sentido con jungla limpiar tan rápido porque eso hace que se ponga muy por delante rápidamente luego tenemos a mundi jarvan mundo tanque tenéis otras opciones mejores si quieres jugar con un tanque que en el momento que hagan corta cura si son un poco inteligentes lo harán y os va a reducir mucho vuestra productividad para el equipo hay otros tanques mejores tienes bruises que no son tanques puros que también aguantan bastante y hacen mejor función yo esta será como veis una de las últimas opciones que recomendaría ya sabéis que siempre os recomiendo tiene ese plus ese ya y en jarvan tendríamos proponer ese tanque iniciador que es la verdad desde la jungla para los bajos intermedios al igual que pasa por ejemplo con bio con wukong funciona muy bien son muy sencillos de utilizar y además nos aportan mucho muy buenos daños y quedan como muy buenos de todas formas jarvan igualmente sigue siendo un pick que le puede sacar mucho partido y ya los últimos tier que yo nos recomendaría que son el tier b y c pues tenemos evelyn diana senifiz la verdad que los precisamente los tres ap's evelyn si sois muy pro players de ella os lo recomiendo que la sigáis utilizando es decir es cierto que del 1 al 5 no si es campeón os van a invadir os van a hacer polvo pero si sois muy otp o habéis jugado muchas partidas con ella aún podéis sacarle mucho partido de hecho hay algunos jugadores por ahí sueltos que son un dolor de huevas con lo menos que son con evelyn se fidean rápido siempre cazan siempre identifican muy bien qué tipo de jugador es el peor jugador para intentar cebarse a kills con él o el que siempre está desposicionado y la verdad que lo aprovechan muy bien diana es 100 veces mejor en la posición de midlane en la jungla pues no es la mejor posición para ella ya que mete mucha presión desde la midlane y de luego desde las sidelines y buscando flancos y demás sen no os lo recomiendo en jungla sinceramente o en la un pero es que de verdad no merece la pena y fizz que es 100 veces mejor en la midlane porque puede abusar de muchos matchups y ahí es donde puedes sacar mucho más partido que en la posición de jungla yo os lo recomiendo mucho más por último ya tendríamos campeones que están bastante bastante out trindamer tiene que escalar no tiene buen early game mucho cc o exhaust lo complican muchísimo a mumu solamente vas a ser un ulti con patas igual que malfite o alguna venda la gente sabe jugar contra él el early game espantoso ramos el early game también muy malo pero es verdad que ramos puede aguantar bastante en el mid game mid late game y la verdad que es bastante molesto lo puedes utilizar quizás sobre todo si tienen composiciones con mucho ad vale aunque los coloque en una posición de tierles si hay algunas opciones en las que puedan ser viables siempre os lo voy a decir vale y en cuanto a shibana pues bueno es una campeona que sinceramente ahora mismo me parece que está bastante fatal en un estado realmente terrible demasiado claro que vas a jugar los dragones demasiado predecible no tiene un early game bueno del 1 al 5 no eres nada y luego cuando juegas uno contra uno en el río o te encuentras con el jungla enemigo como sea de más arriba es que te pueden pegar una paliza muchos de ellos entonces es complicado así que bueno no os lo recomendaría vale demasiado predecibles así que bueno estas debilidades los hace bastante difíciles de jugar en el meta actual pero bueno visto esto vamos a vamos ya con el siguiente error que es el carril central bien vamos con la mid lane y la verdad es que tampoco ha habido demasiados cambios vamos a dejarlo aquí que lo veis todos bien y la verdad es que alguna cosita y diferente pero es cierto que no demasiado vemos como los reyes y reinas se mantienen pero ojo que hay sorpresilla a ver tenemos hacer posiblemente no voy a decir que es el mejor asesino en la mid lane voy a decir que es akali sobre todo porque al final zed es con el zonia bastante manejable en ese aspecto incluso los propios exhaust pero sí que es cierto que por ejemplo akali tiene mucha capacidad para poder ganar mucho más tiempo que zed bomba de humo salta viene va es cierto que los buenos zeds los buenos de verdad son extremadamente difíciles de matar y hacen muchísimo daño de todas formas ambos dos son los mejores asesinos en este aspecto asesinos puros y la verdad que si os gusta darle caña y ser jugones los dos mejores son zed y akali continuamos con diana aquí es donde más brilla campeona que aguanta muy molesta cuando empecéis a aprender a tradear con el 1 y el 3 apropiadamente creedme que metéis mucha presión en línea del 1 al 3 sufre mucho diana tiene que aguantar un poquito pero luego sí que es verdad que ya empieza a poder hacer con vídeos empieza a meter en problemas al resto de magos sobre todo cuando son magos de control y la verdad que es muy muy buena tenemos a jace aquí sí que es verdad que mete bastante presión en la línea está más está más recogido más protegido la línea central es un carril más corto no es tan fácil gankearle y puede ser más opresivo por eso está en una posición más alta y la verdad que es muy bueno problema necesita muchas partidas también es verdad que hay muchas partidas con zed y akali pero al menos estos dos héroes tienen más movilidad y escape jace no así que cuidado con esto que es su principal debilidad karma a pesar de en el feo es cierto que sigue siendo muy potente o sea el kit de karma en general es que es muy fuerte escudos sin sentido daño porque bastante interesante que es lo que está en el feado pero igualmente la última es muy buena al final es muy pero que muy fuerte continuamos con gragas la versión ap en el medio es asquerosamente potente un principal problema no limpia demasiado bien las oleadas es el único problema que tiene no consigue limpiar demasiado rápido y por la general el enemigo casi siempre va a tener prioridad sobre vosotros precisamente porque lo iniciaron es de propósito hace bastantes parches yasuo porque está aquí yasuo en ese plus chicos yasuo es un típico es el típico campeón que si eres muy skill con él si eres muy bueno con él si tienes mucha práctica eres muy mecánico con él podéis carrilear partidas me he encontrado con centenares de yasuos muy buenos y por desgracia con miles horribles pero sí que es cierto que un buen yasuo bien manejado es muy muy problemático y como se fijan es muy importante son capaces de carrilear partidas requiere tiene un skill cap muy alto necesita muchas partidas hay que entrenarlo mucho pero la verdad que además con la abuela la vuelva de navaja salto está muy potente y ojo porque también ha metido aquí a ari y es cierto que ari no ha recibido ningún tipo de cambio pero es que ha ido subiendo en el meta ha subido en el meta es una campeona muy buena para todo buen waveclear buen pokeo con el champ puedes hacer grandes cosas es verdad que su potencial principal no sean las teamfights al final porque vuestro principal daño siempre va dirigido a una sola persona que es donde más mete presión pero es cierto que es muy pero que muy potente así que bueno la verdad que se ha ganado el puesto en el s plus es una maga sencita utilizar pero el daño que tiene como piensa con el champ es literalmente desastroso es decir revientas ahora que está muy muy potente y se está jugando cada vez más y más y más está muy presente en el meta y la verdad que es muy potente bien vamos con el tier ese en el tiene sería que hay una mezcla de todo tenemos a gallo sobre todo que va a ser muy potente contra asesinos ap contra a callis contra dianas contra con todo lo que sea asesinos tipo catarina ap fizz todo lo que es ese tipo de campeones gallo siempre va a ser muy bueno que es la versión ap que se juega en la midlane corki sigue siendo el mejor adc jugable en la midlane único problema tiene que escalar demasiado hasta que no tenéis dos ítems e incluso tres es donde ya porque se comete otro campeón y pega demasiado pero tienes que escalar escalar y eso implica que pase tiempo y cuando pasa tiempo la ranked es todo muy complejo porque pueden pasar muchas cosas y la parte se puede ir de madre mucho antes pero bueno que sepáis que es un recurso muy bueno tiene muy buen pokeo tiene buena tiene buena limpieza de oleadas por eso está en este tier vale en cuanto a catarina he puesto a cali arriba porque catarina sí que depende totalmente de saber cuándo y cómo entrar y no tiene tanta capacidad para ganar tiempo más allá de sus saltitos o un zonio que ya pueda activarse entonces sí que es verdad que en esto a cali le saca ventaja y por eso está en ese plus pero qué pasa que ese si sois buenas catarina sabéis cuando entrar rapiñar esas kills y empezar con los resets es una campeona devastadora irelia sigue siendo lo mismo muy buena en potencial de daño demasiado débil a la hora de aguantar y de resistir así que tienes que tener un control total de ella muchas partidas cuidado con esto vale si la conseguís dominar el potencial que tiene es brutal morgana me encanta esta campeona sobre todo la build asquerosa que es la build que se utiliza que es la de luden rely liandry corta curas etcétera es una build totalmente que aporta muchísimo y aparte muchísima utilidad al equipo y es muy pero que muy potente sí que es verdad que vais a estar sometiendo presión en el enemigo constantemente en el aliquín quizá un poquito menos hasta que no subáis un poquito de el nivel del charco y aparte un poquito de ítems pero creedme que es muy buena y luego pues es una campeona que carrelea a su manera con creando muchas zonas de dispersión con los charcos con los ceces de las cárceles etcétera muy buen asesino la verdad muy divertido lo jugado hasta la saciedad sí que es cierto que bueno pues tiene algunos problemas con algún contra algunos campeones pero contra otros muchos los hace polvo como pueden ser los maritos de control que se los se los merienda literalmente al principio sufre un poquito es melee en el momento de sois nivel 5 ya tienes un potencial de kill brutal se pone por delante son máquinas de atropellar y luego ya todo lo que viene después sí que es verdad que son muy diferentes fijaros oriana ziggs y twisted fate tienen que escalar mucho parecidos a los tres sí que es cierto oriana tiene que escalar demasiado twisted fate más de lo mismo principales inconvenientes pero en el late game son auténticas máquinas ziggs tiene un pokeo muy bueno pero también es verdad que en el estilo de ranked pues ziggs no es el típico campeón que brilla porque porque maquito de control poca movilidad ligero escape con él la w pero no es demasiado bueno así que cuidado con esto por eso no lo pongo tan arriba pero en potencial de daño ziggs es el mejor de los tres en el early mid game pero luego en el late game los tres auténticas máquinas y luego tenemos seth renekton riven y ganen campeones que se utilizan sobre todo en matchups específicos obviamente se utilizáis en melees y renekton riven y ganen se utilizan sobre todo contra campeones tipo c tipo diana sobre todo esto lo hemos visto sobre todo en consecuencia procedente del competitivo vale axel es un campeón que es un campeón muy nicho al igual que pasa en la barrel lane al igual que pasa en el adc si sabéis jugarlo hay mucha gente que le sacan mucho partido pero es un campeón un poco diferente y que exige también muchas partidas y sus mecánicas no son nada comunes dentro de los adc entonces cuidado con esto porque he visto muchos axel meterse de voltereta de boca y demás luego también es otros muy buenos que son muy abusivos y sacan mucha ventaja en línea y luego son un dolor de muelas no así que bueno dependiendo del control que tengáis sobre axel os puede resultar un tierra o incluso ese o ser un auténtico c así que cuidado con esto y en el tier b y c que son los campeones que ya sabéis que mister les yo nunca recomiendo siempre os recomiendo ese plus ese ya aquí tienes un abanico ya en muchas cosas branny veigar potencial bueno en teamfights y de explosión sí problemas poca movilidad dificultad para rotar lulu serafine lux y anny más de lo mismo campeonas que pueden resultar útiles en ciertas cosas serafine su ultimate anny su iniciación lux también tiene su buena ultimate lulu sí pero comparten más o menos la misma características no escapes débiles al final pensar que en el constas en la midlane el principal meta de la mina es rotar rotar y generar ventajas junto con vuestro junglau junto con vuestro support y generar ventajas para desequilibrar las líneas al final porque en la midlane es difícil que tú mates si se juega apropiadamente al juego en uno versus uno solamente se mata cuando hay errores graves no pero por la general quieres buscar y estos campeones si los pillan en mitad de un río son muy débiles son muy débiles no tienen escape y no son lo mejor vale en cuanto a lucian ha perdido mucho potencial de abuso que tenía respecto a la midlane kyle demasiado tiempo para escalar o sea ni lo juguéis ni de coñísima en la en la midlane os van a pokear os van a meter mucha presión y tienes que esperar literalmente al minuto 55 para empezar a ser campeón la verdad que kyle tendría que dar una mejorita porque se ha quedado demasiado dependiente del late game o sea pero es que no tienes chances ni siquiera no quiero que sea fuerte en el late game pero al menos le eche que sea un poquito mínimamente decente pantheon y malfite esencialmente son troleadas la gente lo busca intentando sacar ventajas el malfite ap sois una pura ulti y es verdad que en el early game pues me sacáis un poquito pero es que luego os vais a quedar cortos de daño porque es lo que tiene y en el tierce directamente kenen y aurelion sol que lo que hacen que están flojos están flojos en el aspecto de que a kenen muchas formas de conterearle y no mete demasiada presión incluso en la bar online mete algo más de presión aquí no porque es carril más corto y aún encima aquí en los enemigos la principal mayoría son de rango con lo cual no tiene tanta capacidad para ello y aurelion sol que salvo que seáis muy utps de él para sacarle mucho partido que hay gente que algunos jugadores que le pueden sacar partido es un campeón que está demasiado nerfeado y que necesita un poquito de cariño así que bueno con esto tenemos el carril central visto vamos ya a la última línea que es la de dragón y nos iremos a los tiradores bien y dentro de la dragon lane comenzamos con la posición de tirador falso tirador bueno ya sabéis el rollo este vamos a ir bajando por aquí para que lo veáis todo y aquí sí que es verdad que hay algunas cositas que me gustaría matizar y hablar de ellas que a veces son importantes bien vemos como está prácticamente se ha mantenido más o menos igual pero vamos a hacer algunas puntualizaciones obviamente varios y cor que se sigue manteniendo como los a veces más estables más potentes dentro de la dragon lane en términos sobre todo de daño varus early mid game muy potentes corky como explicado la mid lane tiene muy buena limpieza pero tiene que escalar pero igualmente luego cuando escala es una auténtica máquina salvaje vale no tiene sentido ninguno lo que es morgana ziggs y karma y los maguitos que aparecen es para que sepáis que en el competitivo se utilizan y que puedes jugar a pecar incluso en vuestras ranked pero ojo porque como estáis en los bajos intermedios la gente os va a decir que estáis trolleando aunque los que realmente los que trolean son ellos por incultos por catetos porque eso es que no conocen el meta ni saben cómo funciona obviamente en lo alto eso nadie le extraña y si tú en lo alto te coges un pick como ziggs en la dragon lane nadie les parece raro porque saben que es meta y saben que es fuerte pero bueno quitando eso aquí lo pongo que lo sabéis obviamente tenéis que adaptados a vuestro a vuestro elo y mi consejo es que intentéis evitar los enfrentamientos con vuestros compañeros antes de comenzar una partida porque solamente eso va a hacer que caldea del ambiente y no saca nada positivo así que no entres en esa guerra está perdida vosotros jugar lo que mejor se os dé e intentar dejar de al máximo y que no os importe los comentarios pero bueno que sepáis que morgana ziggs y karma son los maguitos más potentes en la dragon lane con diferencia en el aspecto de tirador vale vamos con el tier ese y aquí ha habido cambios fijaros como baile ha caído baile ha caído porque el nerfeo es verdad que se le nota no tanto como para bajarla un tier injugable pero sí que es cierto que vain ahora mismo sigue teniendo y sigue pudiendo capaz siendo capaz de poder carrilear uno versus nueve pero obviamente el nerfeito se le nota vale para reflejarlo la tier list pues ha caído un puesto lucian sigue siendo muy opresivo en el early mid game necesita bastante habilidad con lucian o sea para realmente sacarle el valor total a este campeón necesitáis ser muy agresivos y desde el early game meter mucha caña es un pick para jugar muy agresivo con namys con tres o ese tipo de picks vale kaisa una de las campeonas muy buenas para carrilear desde el mid late game he visto jugadores hacer totalmente destrozos con esta campeona es totalmente absurdo y luego también la inmensa mayoría de jugadores no saben ni buildearse ojo con esto vale necesita partida necesita control y sobre todo saber bien cómo funciona buildearse etcétera etcétera en cuanto a jin se confirma está en un buen estado es cierto que bueno le cuesta un poquito no todavía ser bueno en el meta sobre todo cuando tiene demasiado tanque de vida delante no con tanto campeón delante pero cuidado porque desde largo rango podéis ser tremendamente molestos en línea tiene una limpieza muy buena tiene muy buena presión para poder meter al enemigo y luego desde lejos y sois inteligentes con vuestros doses y con vuestras últimas vais a pokear y vais a meterlos luego y tiene un buen daño que se ha quedado la verdad es que está bastante guay en el como tier ese en cuanto a kailin campeona muy buena para meter presión desde el early game uno de los aeces que más presión mete en el early game si sabéis jugarlo al igual que puede ser varus o igual puede ser lucia tenemos arian y bran que en este caso sean los maguitos que tienen en este en este tier la verdad que estos dos a pesar de que estén tienes en competitivo aquí no os lo recomendaría vale es algo un poquito más complicado utilizar y en ranked estos dos jugarlos bien es complejo así que cuidado con esto iríamos al tierra en el tierra así que tenemos aquí un poquito cosas diferentes es real lo he bajado y es que es real es verdad que el desgarrador divino le sienta bien está fuerte pero es real tiene muy poquita presión en línea y hasta que no escala un poquito pues no es un campeón todavía brillante el resto de campeones al menos pueden limpiar en oleadas pueden defenderse de una manera un poquito mejor pero es que es real no es real para limpiar le cuesta mucho y es complicado de todas formas es real siendo un campeón muy bueno saya es una campeona que es verdad que tiene un potencial del league muy bueno pero es cierto que le falta le falta un extra le falta un punch vale depende totalmente el daño que hagáis de las plumas su ultimate es muy buena para poder hacer disengage y como digo depende un poco de el control que tengáis sobre ella entonces bueno es una buena campeona y esto pasa con los aeces no los aeces dependen de muchos aspectos del support de vuestro equipo de cómo sean las teamfights pero como os digo algunos campeones brillan más que otros y pues están colocados en diferentes posiciones de la tierless en cuanto a axan sí que es verdad que más de lo mismo es un campeón muy nicho muy específico necesita partidas necesita que lo controles bien mecánicas totalmente diferentes al resto de campeones y dependiendo del control que tengáis sobre él vais a tener unos resultados u otros el potencial del campeón está ahí es bueno puede carrilear y por y lo tengo en a es cierto que podría ser un ese si lo sabéis manejar bien y si acabáis de empezar con él probablemente sea un b o un c vale porque no es tan fácil de manejar teníamos a mis fortune tiene muy buena tiene muy buena presión en línea muy buena muy buena capacidad para jarrasear y desgastar al enemigo lo único malo es que poquito escape no tiene nada de movibilidad su ultimate le obliga a estar se quieta esto hace que no sea más tier vale aunque su daño es muy muy elevado y lux pues sería la maguita que incluso lux podría estar en tier ese dado los últimos partidos de competitivo que se están jugando ahora mismo alrededor del mundo sobre todo en asia porque hay muchos que están utilizando en tier ese pero bueno os lo pongo solamente para que lo sepáis vamos al tier b y luego el c y aquí ya terminamos rápido draven bastante difícil manejar un early game muy abusón posiblemente el más abusón de todos pero que luego en las team frente es muy difícil de ejecutar necesitas control de las hachas de posicionamiento esquivar al enemigo los iniciadores los asesinos es muy complicado vale os lo pongo en tier b aunque el potencial en términos de daño del campeón sea más alto ase sí que es verdad que no está bien tiene buen daño iniciación pero luego es un conito y se queda y se queda un poquito falta le falta algo de daño es verdad que el bufito que le dieron fue bastante interesante pero no compensa tanto las debilidades tan fuertes que tiene ojo con tristana tristana la pongo en tier b pero tristana si llegamos al late game estamos hablando de una campeona posiblemente tier ese puede carrelear games ella pero ese es el problema que tiene que tiene que llegar a su máximo esplendor escalando la pasiva el alcance etcétera y obviamente teniendo ítems vale veigar en asus son picks que también son competitivos que también se pueden utilizar en la en la dragon lane aquí los tenéis os lo dejo reflejados no voy a pararme mucho más en ellos y c jinx sé que mucha gente dirá sanco estás loco jinx está mucho más alta y es cierto vale es cierto es la realidad le ha puesto aquí en tier c solamente para deciros que es verdad que vais a tener que depender mucho de del support de vuestro equipo y que os cubra si eso es una jinx solitaria que nadie os cubre que nadie os protege y los asesinos o los iniciadores del otro equipo se usan encima está que os van a explotar y da igual que la campeona esté bien porque está bien ahora mismo en el meta con la navaja de asalto al asentado de mil maravillas ahora si tenéis un poquito de juego en equipo si os juegan un poquito alrededor vuestra vais a poder carreglar partidas y esta campeona pasaría automáticamente a tierra o a ese vale pero quiero que quede claro la explicación de esto no es decir al final es una campeona no tiene escape y creedme que está muy pero que muy bien en el meta así que ahí dejamos a jinx pero que sepáis que desde luego es una auténtica bestia ahora mismo también pero necesita algunos factores que cuidado con esto como no lo tengáis en partida bien visto los tiradores vamos a meternos de lleno con los supports y ya por último finalizando la tier list pero no menos importante recordad un support bueno puede marcar muchas diferencias estamos precisamente en esta línea en los supports dentro de la dragon lane bien vamos a ponernos por aquí que veáis bien 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 todo vamos con los reyes de meta vamos con la verdad es que en los supports sinceramente no ha habido prácticamente cambios pero bueno hay alguna pequeña modificación respecto a mi tier list del 3.1 fijaros tenemos a yumi que se sigue manteniendo como auténtico bicho esto es sentarte en tu silla comodito coges empiezas a pulsar botones y no te y te puedes comer unas pipas ver una pelimientas la verdad que es una campeona que está bastante bastante fuerte potencia mucho guerreros bruises cosa que está muy fuerte en el meta es absurdo y la verdad que he visto mucha gente que juega dúos o tríos solamente haciendo combinación de yumi con algo tipo yumi chinzao campeones así yumi jacks o cosas así y carrileando estompeando partidas o sea es lo que tiene no potencia muchísimo en cuanto a la de car es verdad que potencia mejor a los guerreros bruises que incluso a los propios adc vale o sea que imaginaos el punto en el que se encuentra el meta y luego todo lo de demás la verdad que se mantiene más o menos igual me explico 3 el mejor playmaker mucha movilidad mucho daño y un kit súper completo salvamento escudo con el salvamento con la linterna el gancho movilidad daño muy elevado es muy muy potente si sois agresivos y queréis jugar la línea de forma agresiva recordamos caitlins lucians cosas así incluso para mis fortunes 3 es mejor pick ahora mismo del meta para ello tenemos rakan más jugador de equipo mejores iniciaciones más para teamfights es muy pero que muy potente posiblemente mejor alistar front lane un tanque muy fuerte cooldowns un poquito largos pero absorbe daño de forma brutal y también crea una buena zona a la que cuando entra en la iniciación luego va estuneando ya sabéis empieza a aplicar las marquitas y la verdad que ahí es bastante bastante bueno en ese aspecto pero es verdad que lo que el punto negativo que tiene son los cooldowns largos en cuanto a gragas y galio se utilizan de tipo tanque en la dragon lane la verdad es que para mí lo mejorcito obviamente también estoy muy acostumbrado por el competitivo porque es lo que más se utiliza en el competitivo pero es cierto que son muy pero que muy buenos gragas en los primeros niveles como con galio tienen ambos dos un poquito fuerte como se build a un full tanque luego ya este poquito pues no tiene mucho no tiene mucho efecto más allá de por ejemplo el slow de gragas pero sí que es cierto que tienen ya mucha cantidad de cc y es lo más importante y gragas sobre galio tiene la capacidad de disengage galio lo que tiene es la principal capacidad de caer en medio de una team fight y sobre todo cuando tienen varios enemigos a pez o al menos caer en una team fight ayudar al enemigo y luego en encima jugar con el taunt vale ambos campeones tienen sus similitudes y diferencias pero son demasiado demasiado buenos lulu campeona enchanter por excelencia que junto con karma son las dos más parecidas en este aspecto escudos potenciaciones polimorcia karma roots es decir los mejores enchanters vale ahora mismo yumi lulu karma y nami son las mejores enchanters del juego sin ningún tipo de diferencia y por eso están en tier s plus lo tienen todo curaciones sustain inmovilizaciones o ralentizaciones tienes escudos son los mejores vale si quieres jugar a proteger a vuestro carry y quieres jugar a potenciarlos jugar estos cuatro picks en función de lo que necesitéis vale lulu y karma son más parecida lulu es un poquito un poquitín más defensiva karma un poco más ofensiva gracias al bloqueo que tiene nami tiene principalmente el disengage más bruto o más capacidad de cc por su ultimate y por sus pompitas luego el sustain que tiene en línea es absurdo y nami ha subido y precisamente ha habido algún cambio con ella no pero es que se está jugando cada vez más y comprobando el potencial real que sigue teniendo nami y por eso ha ascendido vale muy muy potente vamos con el tier s aquí tenemos un poquito algo diferente tanto leona como brown siguen siendo tanques es cierto están en una escala un poquito inferior a los de arriba brown porque es más reactivo es más difícil jugar de forma proactiva salvo que seáis muy 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 buenos browns y sepáis buscar con vuestros junglas o con vuestros guerreros la proactividad ahí es donde brilla brown de forma agresiva y eso es lo que la gente prácticamente no se jugar es un competitivo por ejemplo se ve mucho más pero las ranked el típico brown que se queda pone levanta escudo y poco más no hace no hace gran cosa pero tiene mucho más potencial de que parece leona sé que muchos pueden discutir esto o no pero es que leona sigue manteniéndose en un estado bastante interesante aguanta bastante principal debilidad que tiene es que no es capaz de salir pero es que aguanta muchísimo es que aguanta demasiado le ponéis gargola y todo lo que aguanta con el 2 es demasiado buena así que bueno tiene mucho cc si jugáis con duos si jugáis con premades podéis hacer 150.000 combos y es muy muy potente senna lamentablemente senna es lamentablemente se me entienda es un pick buenísimo pero es que es prácticamente reservado en el en el lo alto la inmensa mayoría de jugadores que no están en lo alto no saben jugar senna se piden senna porque piensan que van a carrelear porque eso a veces es malo y lo que hacen es cagarla porque senna tienes que jugar bien con la distancia farmear tus almitas escalar aportar toda tu utilidad desde detrás y ser agresivo cuando sabes que puedes ser agresivo porque eres un conito con patas no aguantas demasiado y te van a cecear entonces eso la gente obviamente en los más bajos intermedios no saben no no lo respetan y no lo saben y es muy castigable vale pero bueno aún así deciros que es por la importancia de campeones brutal yo tendríamos a morgana que os convertirse en pura utilidad pero utilidad en el cárceles porque o asqueroso como enganches una cárcel prácticamente cae muerte si es un talento un poquito débil cae muerte vamos con nada en el tirayas y las cosas cambian mundo es un pico un poquito más específico y sobre todo visto en competitivo se utiliza composiciones de poke con cosas como corky como zig etcétera varus el poco de mundo es demasiado asqueroso también es verdad que aunque lo tengan a por el potencial que tiene os lo recomendaría en otras posiciones ya sea barón o ya sea jungla antes que en support teniendo en cuenta todas las opciones que tenéis muy potentes en el meta garen también procede del competitivo siempre que procede al competitivo os voy a hacer la anotación es muy bueno aporta silencios y ultimates aguanta bastante pero bueno como digo si queréis tanques tenéis mejores opciones en este aspecto con kits un poquito más menos extravagantes en esta línea no luego llana la dejado en este tierra es porque se llama la campeona no es muy jugable pero es la posiblemente es la versión más defensiva de todos los picks que hay de todo lo que respecto a lo de arriba es el pick más defensivo es muy buena haciendo un trabajo defensivo pero toda su capacidad ofensiva al reducirle tanto el daño de su dos tiene ese topoque y demás pero hay buenas llanas que igualmente que da gusto y gloria jugar con ellas entonces tenéis que saber cuando jugar tanto de detrás como en paralelo saber cuando jugar un poquito más agresivo un poquito más defensivo pero es verdad que llana pues en prioridad y en potencial pues todos los campeones de arriba son más potentes de diferentes formas y en cuanto a sen pues mirar lo he bajado es verdad que tendría su oportunidad en los matchups de melee pero es que es verdad que la sensación de sed de sen perdón y sobre todo después de haber visto y haber jugado más el parche y tener más información más insight y haber hablado más con los jugadores es verdad que sen no estaba tan fuerte o inicialmente tan jugable no como parecía inicialmente y sí que es verdad que bueno tiene algunos problemas igualmente hay gente muy buena con sen esto es como todo al final hay que pillarle el tranquillo y que pase un tiempo hasta que se pueda catalogar bien bien el potencial real de un campeón pero es cierto que esta tendencia es más a la baja con sen que realmente hacia arriba así que bueno queda aquí en este puesto obviamente fijaos toda cantidad de opciones que tenéis por arriba mucho más que jugables podéis seguir jugando y sobre todo jugarlo si tienen muchos melees vale sobre todo si tienen muchos melees y de ataques y en el tier b y c pues bueno pues tenemos un poco el cajón desastre no blitz que es verdad que con la mejora pues tiene algo más en su kit no es que sea demasiado bueno sigue teniendo lo mismo es decir al final es si no das el gancho prácticamente eres inútil más allá del silencio cortito que tienes no tiene mucho más zona serafín soraka lux todo más o menos lo mismo puros supports débiles sin escape sensibles al cc fácilmente explotables sin movilidad es un problema son supports y aportan su utilidad pero tienen demasiadas debilidades fácilmente explotables cuando te encuentras con gente que mínimamente sabe jugar al juego obviamente si una zona escala es un problemón serafín con su ultimate si aporta mucho es cierto pero si es siendo muy blandita y aparte la botlane si vas a estar de support pues no vas a tener demasiado oro soraka tienes que cuidar muchísimo posicionamiento una muy buena soraka puede empezar a salvar vidas en las teamfights sin parar pero es cierto que un equipo o unos jugadores mínimamente inteligentes te van a hacer focus de forma inicial y o si encuentras algún error en tu posicionamiento te van a castigar muchísimo entonces cuidado con esto pero bueno lux es que lux en posición support me parece sinceramente trolear quiero decir la gente trolea con lux no sé por qué le gusta tanto a la gente jugar lux de support y hay pocas realmente que haya visto que se van a jugarla bien con las cárceles metiendo daño con pasiva etcétera y si jugáis contra picks agresivos tipo 3 rakans iniciaciones agresivas de gragas de alistas o cosas así es que os comen es que os comen así que bueno cuidado con esto vale tiene debilidades demasiado marcadas que pueden castigar bran al igual que veigar en tierce y que anien tierce no os lo recomiendo son magos que están hechos para escalar para farmear para tenerlo y luego aportar su daño en la posición del support no lo hacéis así que no los juguéis pantheon malfit y abumu son picks un poquito más extravagantes pantheon tampoco necesita lo mismo necesita salir fuerte en early game y en la posición de support salir fuerte es jugar demasiado agresivo y como perdáis es que os vais al carajo y luego además tampoco os caláis mucho porque no recibís mucho oro y en cuanto a muy mal fit os convertís con os sois cece con patas y eso es a base de ser prácticamente nada en la fase de líneas no hacéis prácticamente nada porque os quedáis prácticamente afk no podéis hacer otra cosa es que es el campeón no vosotros no podéis hacer más y es complicado es complicado jugar así no tenéis presión de línea contra gente que no sepa más o menos jugar no sepa explotaros pues no va a pasar nada pero es que luego cuando os encontréis con gente que empieza a meteros caña ahí así que vais a sufrir mucho entonces son campeones que bueno aportan cc y nada más pero si queréis campeones que aporten cc y sean mucho más útiles pues echar un vistazo a todo lo que tenéis arriba que os va a ser mucho mejor y no con cooldowns tan largos como la última mumu o la última alfite y tenéis que esperar a ellos así que bueno ahí lo dejo así que chicos esta es la tier list se me ha quedado un pelín más corta quizá no demasiado más corta pero bueno intentaré ir mejorando esto y espero que entendáis que al final pues cuando tienes no tiene tantos cambios pues al final es mejor hacer una versión un poquito más somera y más rápida y hacerlo un poquito mejor en ese aspecto así que chicos con esto terminamos la placha de tier list 3.1 a no hay demasiados cambios algunos aquí y allá el meta va evolucionando poquito a poco se van descubriendo nuevas cosas y espero que os haya gustado este vídeo recordad que siempre os recomendaré para que jueguéis el s plus el s y el a que os haya gustado mucho nos vemos en el siguiente y hasta la próxima